Felicitarlo Ariel y realmente agradecerle, lo pienso yo y lo piensan todos quienes estamos acá porque le está dedicando mucho tiempo de su vida, tiempo que le resta a su familia por un proyecto que es para todos y hay que dar ese paso. Es lo que nuestro país y nuestra sociedad necesita para poder mejorar y cambiar las cosas. Salir de nuestro estado de confort y hacer algo por los demás, por nosotros. Cuando Ariel llega con la propuesta, pensó en mí porque sabe que compartimos muchos ideales y cuestiones que tienen que ver con la participación, no solo en la política, sino también en instituciones, sobre todo en comunidades pequeñas como San Carlos, pueblos de la zona, donde las instituciones cumplen un rol social, institucional, nos conocemos todos pero nos necesitamos todos. Bueno, yo me presento porque hablé y no me presenté. Mi nombre es Noemi Gorgo, tengo 43 años, soy mamá de Martí y de Jerónimo y considero que es fundamental en nuestra sociedad participar desde cualquier punto de vista, no solo desde la política, sino también, siempre lo digo, desde la cooperadora de la escuela, el club de madres, en cualquier lugar donde nosotros podemos sumar nuestro granito de arena, vamos a dejar el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, el ejemplo. En lo personal, bueno, mi relación con lo laboral es en los medios de comunicación, televisivos y radiales. Circunstancialmente no estoy trabajando ahora por cuestiones que todos saben, familiares, que nos toca atravesar, pero bueno, hoy me toca dedicarme a la familia y lo hago con un placer inmenso. Sí, estoy trabajando como profe en el club argentino, en las categorías infantiles, con una pasión que es el deporte, el hockey es una cosa que me apasiona. Y esto también me apasiona, pero me apasiona por una cuestión. Este año se cumplen 40 años de la democracia, nos costó mucho a los argentinos poder ser libres, poder elegir a quienes nos representen y es por eso que estamos acá. Para hacer opción a todos aquellos que quieren un cambio, que quieren las cosas mejor. Y referido a lo que decía Ariel, considero que la alternancia en los puestos de poder y también en la política es necesario. Sabemos que el poder muchas veces nos lleva por caminos buenos y no tantos. Entonces, poder alternar y poder hacer un mea culpa, una evaluación, una crítica de lo que hemos hecho y lo que no, pero bueno, también ser opción para que la gente tenga otra propuesta, otra oferta. Y por eso estamos acá. Hablando de nuestra ciudad, brevemente, ¿de qué decir de San Carlos? San Carlos es una comunidad que va para adelante, que tiene un gran potencial productivo, humano, social, hablado de las instituciones educativas, deportivas, sociales. Y se merece que también gente nueva, gente joven, comience a ser parte de todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a sumar ideas, propuestas, comparto y acepté la propuesta de Ariel porque pensamos lo mismo en la no confrontación. Creo que la gente está harta, está cansada de la pelea o de ser enemigo del otro porque piensa diferente a lo que pienso yo. Podemos debatir ideas, pensar diferente, pero nos tenemos que respetar, tenemos que muchas veces escuchar al otro, porque no nos estamos escuchando y es fundamental el respeto y cumplir con los pasos que hacen a una sociedad inclusiva, una sociedad justa, transparente. Realmente Ariel ha tomado una decisión muy importante, recibimos de la gente buenas respuestas, buenos comentarios y por eso en este espacio queremos invitar a todos, a los que no están aún y se quieran sumar, a los jóvenes, a los grandes, todos tienen algo para sumar, algo para contar. Estamos abiertos a escuchar, a dialogar, vamos a comenzar un recorrido por todas las instituciones, por el área de producción, por todos lados vamos a estar caminando y recorriendo y también aquellos que se quieran acercar con alguna propuesta, alguna idea, también serán bienvenidos y será un placer escucharlos. Así que bueno, eso es más o menos lo que quería transmitir en este primer contacto con la gente y bueno, muchísimas gracias.